Con el gentil auspicio de Dactilar, arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur, presentamos ¡Bien, bien, bien, bien! En distintos puntos de la región de Los Lagos, indicó este mediodía el intendente Leonardo de la Prida. En sectores como la Ruta 5 entre Puerto Varas y Puerto Montt, Crucero, Tambores y también en Chiloé o Calbuco, se produjeron diversos incidentes ligados a los camioneros, entre ellos la interrupción del tránsito por las carreteras. Lo lógico, consultamos hoy si acaso se cursaron infracciones o si hubo detenidos. Según las autoridades regionales, no hubo ningún chofer o propietario de camión que haya sido sancionado. No, no, detención de camioneros no hubo en ninguna parte de la región. Nosotros estuvimos monitoreando durante toda la jornada los diferentes puntos, el punto de Chiloé, el punto acá frente a la Coca-Cola y el punto en Pilauco. Luego, en general, en general, no es cierto, como todos conocemos, los camioneros estuvieron en la Berma y luego, más avanzada la jornada, empezaron a generar intermitencia en el paso. Nunca estuvo bloqueado propiamente tal, sino que hacían intermitencia y después, afortunadamente, se resolvió el problema. ¿Y esto es una discriminación frente a otros gremios que eventualmente pretendan bloquear carreteras o avenidas? No conozco el tema, cómo ha ocurrido acá en Puerto Montt. Lo que le puedo señalar es que, efectivamente, estuvimos muy preocupados de la situación, monitoreándola. Era una situación nacional, no una situación regional en particular, y que fue resuelta por el gobierno a nivel central. Por eso que no digo que uno tiene que estar en el zapato de las autoridades para tomar una determinación. Yo también estuve aislado, estuve recorriendo la isla de Chiloé, tuve 12 cortes de la carretera, tanto en el sector de Llellao, en Castro, como en Pudeto, en Ancud. Bueno, y son cosas que sufrimos mucho. Como podemos ver, se provocaron diversas molestias a lo largo del día, con distintas personas que no pudieron llegar a sus destinos en el tiempo previsto, debido a la movilización de los camineros. Nos vamos ahora hasta Puerto Varas, donde ya está todo listo para disfrutar una nueva versión de la tradicional Maratón Lacustre. Insertas nuevamente entre las correas familiares de la caja Los Andes. A preparar zapatillas, pulmones y sobre todo las ganas, porque ya está todo listo y dispuesto para una nueva versión de la clásica Maratón de Puerto Varas, que este fin de semana se toma a las calles y carreteras lacustres para entregar entretención y un mensaje de vida saludable a competidores y cultores del running de todas las edades y condiciones. Una propuesta que tiene nuevamente el apoyo de Caja Los Andes, entidad que por cuarto año consecutivo dice presente para incluir este evento deportivo dentro de su circuito nacional de corridas familiares. Estamos acá en la calle Techada de Puerto Varas, y en este minuto van llegando los kits de competición para las personas que van a participar el día de mañana en la corrida familiar y el día domingo ya la corrida con profesionales. Les queremos extender a toda la comunidad de Puerto Varina, a la comunidad de Puerto Montt también, que nos acompañen en esta hermosa actividad que vamos a realizar mañana sábado y el día domingo. Esto es una actividad familiar y lo único que queremos es que las personas puedan disfrutar y tener un fin de semana deportivo y saludable. Después de la entrega de kits iniciada este viernes en la calle Techada Santa Rosa, las actividades continúan el sábado comenzando a las 10 de la mañana con la categoría 2K para luego seguir, con la de 5 kilómetros para el domingo. El desafío de los 42 kilómetros parte a las 8 de la mañana, siguiendo luego con los 21 y 10K para terminar cerca del mediodía con la ceremonia de cierre de este clásico de las actividades invernales portovarinas. Vamos a nuestra primera pausa, pero no se vaya, porque siguen las noticias en Verde Cerca. Dactilar Arquitectura es diseño y construcción en armonía con el entorno, arquitectura contemporánea creada por y para la gente del sur. En cada proyecto, una mirada inteligente para conectar tus sueños con nuestras ideas. Descubre más en www.dactilar.c Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance, puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl Seguridad, comodidad y buen servicio, las claves para comprender el éxito y la trayectoria de buses. ETM, más de 50 años entregando a los sureños una forma diferente de viajar. Compruébalo tú también y descubre el sur de Chile con nosotros. Déjate llevar por la tentación del verdadero sabor de la comida francesa a orillas del lago Yanquiwe. El broseliant, auténtica comida francesa, te espera en los Carrera 1271, Frutillar. En el plano del emprendimiento les contamos que diversos programas estratégicos desarrolla la Corporación Nacional de Fomento Corfo, destinados a potenciar actividades productivas, según resaltó el director del Regional de la Entedad, Adolfo Alviel. Una exposición de la oferta disponible para apoyar emprendimientos, así como aspectos que cruzan diversas líneas productivas y que implican desarrollos proyectos que van más allá de una mera empresa, sino de todo un rubro, realizó la Corporación de Fomento en Puerto Montt. Entre ellos están los programas estratégicos meso-regionales, ensalmones, logística y turismo, que implican la posibilidad de aprovechar fortalezas y a la vez atacar desventajas relacionadas con la cultura local. Tiene que haber una conciencia, y la hay en forma incipiente, de que la responsabilidad de desarrollar el turismo no es solo de los prestadores de servicios y de los organismos del Estado, lo es también de la ciudadanía. Pero a la ciudadanía hay que darle herramientas para que pueda aportar mejor al desarrollo turístico. Los temas de amabilidad, acogida, capacidad para informar, tienen que ser desarrollados a través de proyectos que se hagan cargo de esa necesidad. Y hay interés, afortunadamente, en comunas, comunas turísticas como Puerto Varas y en algunas comunas de Chiloé. Así que estamos disponibles, atentos, a que esas iniciativas se presenten. Además están los programas estratégicos regionales, las iniciativas de fomento integradas en materia de ovinos y salud de peces y el plan Patagonia Verde, que incluye un acápice especial para el rubro agropecuario en que se entiende que es más valioso trabajar unidos que competir con el de al lado. Es como en toda actividad humana, por supuesto que hay algo de eso, pero yo diría que cada vez más se entiende que el que pega el primer codazo tiene que estar dispuesto a recibir un codazo de vuelta y eso se convierte en una lucha que no favorece finalmente ni a uno ni a otro. Hoy, como digo, en la competencia, en los mercados, no conduce a nada, sino al fracaso y por lo tanto es imperativo trabajar en conjunto. El año 2014 se lograron apalancar recursos por más de 10.600 millones de pesos en 147 proyectos aprobados, que además recibieron 7.000 millones de aporte empresarial. Pasemos al Plano Nacional para analizar una nueva polémica en el plano de las fusiones de AFP y que permiten ahorrar miles de millones de pesos en impuestos a estas empresas. La nota es de nuestro medio asociado CNN Chile. Si hace algunos días ardió la polémica entre Jimena Rincón y la superintendenta de pensiones, la motivación de aquello volvió a replicarse. El organismo regulador autorizó la creación de Acquisition, la nueva AFP creada por Medlife para fusionarse con Provida, también de su propiedad. La misma aseguradora dio a conocer el permiso y reforzó la idea de la legalidad de la operación. La ley que norma el actual sistema de pensiones establece que una AFP solo se puede fusionar con otra AFP y está prohibido hacerlo con otro tipo de sociedades. Mal puedo referirme a un tema que desconozco en el detalle. He sido informada el día de ayer con un oficio por parte de la superintendenta que ha procedido a autorizar la creación de esta AFP. Es todo lo que puedo decir, no voy a referirme al tema. Al igual como ocurrió con Cuprum y Argentum, Medlife accederá a un beneficio tributario conocido como Goodwill, que le permitirá no pagar cerca de 288 millones de dólares en impuestos. La reforma tributaria aprobada en 2014 contempló una ventana para que cualquier fusión se acoja a dicho beneficio si es que se hizo la solicitud antes del 1 de enero de 2015. ¿Pero qué es exactamente un Goodwill? Es utilizar la creación de una AFP para absorber a otra. Cuando el valor total de esa adquisición de la inversión es superior al capital propio, se produce el Goodwill. Si fuera inferior sería Badwill. Precisamente este hecho fue fuertemente criticado por Rincón en la operación que unió a Cuprum con Argentum, sociedad creada por el controlador principal y que provocó los roces con Tamara Agnick. Por lo menos en mi experiencia como ministro de Trabajo y en ese tiempo era superintendente a la Solange Bernstein, yo jamás, jamás, jamás me habría atreviado a darle instrucciones. Pero le puedo advertir que la Solange Bernstein iba toda la semana a hablar con el ministro de los temas propios de su... Entonces, eso debiera ser. Mientras en Hacienda insisten en la independencia del fiscalizador. Aquí son temas de la superintendencia que son autónomas, por lo tanto no tenemos nada que decir al respecto. Los mercados funcionan, las instituciones funcionan. Ahora la nueva AFP debe esperar la aprobación de la Superintendencia de Valores y Seguros para retornar a la de pensiones y finalmente ser aprobada la fusión, algo que desde la cartera de trabajo siguen con especial atención. Rodrigo Villagrán, CNN Chile. Déjate llevar por la tentación del verdadero sabor de la comida francesa a orillas del lago Yanquiwe. El Broseliand, auténtica comida francesa, te espera en los Carrera 1271, Frutillar. Seguridad, comodidad y buen servicio. Las claves para comprender el éxito y la trayectoria de buses. ETM, más de 50 años entregando a los sureños una forma diferente de viajar. Compruébalo tú también y descubre el sur de Chile con nosotros. Y en noticias regionales nos trasladamos ahora hasta Chiloé para tomar contacto con nuestro medio asociado, Canal del Sur. El diagnóstico de la problemática laboral y social, las gestiones, los desafíos, incorporando de paso la labor de fiscalización o fueron algunos de los aspectos abordados en la jornada de diálogo social-laboral convocada por una serie de organizaciones zancuditanas que en esta ocasión intercambiaron sus experiencias en función de estructurar un trabajo coordinado para abordar el actual momento que la comuna enfrenta en esta materia. Para nosotros era importante dar a conocer algunos aspectos que hoy día nos preocupan en cuanto a temas laborales. La inmigración que está existiendo hoy día desde la comuna hacia otras comunas nos parece preocupante. Hacíamos el llamado a los señores concejales de que en algún momento hicieran parte de esta preocupación porque hoy día tenemos la falta de trabajo básicamente que tenemos dentro de la comuna. Hoy día nos hace que principalmente mujeres, jefas de hogares tengan que salir de sus casas y tengan que desplazarse a otras comunas, a otras ciudades en horarios que son complicados. Estamos hablando 5 de la mañana, 6 de la mañana que tienen que desplazarse a otras ciudades. Lo que sí debemos nosotros es que en enero del 2016 va a haber mucha cesantía en la comuna de Ancú porque la industria salmonera, el principal pulmón de la comuna, nos va a dar trabajo. Entonces, para eso también citamos a los mil para ver qué programas de contingencia tendríamos para el próximo año. Se viene un panorama difícil. Pero también acá no hay que estar a ser alarmista, ¿no es cierto? Hoy día la comuna goza de buenos privilegios, lo mostró la estadística, la CUT, hay un índice de cesantía de un 3,3% que está muy bajo, ¿no es cierto?, del índice de cesantía nacional que es un 6,6%. Entonces, hoy día en la comuna hay trabajo, la gente también se traslada a otro lado, ¿no es cierto?, de Chilué, en busca de mejores proyecciones, pero por ahora, ¿cierto?, a estar tranquilos y ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto si es que se viene cesantía para enero del 2016. La experiencia fue además destacada por el inspector comunal del trabajo, quien valoró la instancia de participación. La idea es que esta fue una primera etapa y queremos seguir desarrollándola. principalmente esta primera etapa fue de difusión, de comunicación, de traspaso de información a los distintos actores y resultó una muy buena iniciativa donde se expresaron las opiniones, se expresaron precisamente los comentarios y se dieron a conocer a quienes estaban presentes hoy día las inquietudes del mundo laboral. Entre los desafíos que se proyectan desde la Administración Municipal, el encargado de la OMI detalló cómo el proceso de capacitación se ha convertido en factor estratégico para avanzar en mejorar la oferta laboral de quienes buscan empleo o bien pretenden afianzar sus conocimientos y capacidades. El tema de las capacitaciones que estamos en este momento trabajando que ha sido muy duro, ya, o sea, tenemos en este momento más de 250 personas capacitándose en la comuna, ya con nuevas capacitaciones también por futuro, como te mencionaba el día de ayer, la Universidad Concagua también se ganó el convenio del más capaz, ellos van a impartir un curso de cuidado y atención al adulto mayor, 75 cubos. Así que, de hecho, ya comenzamos con las inscripciones y le hago la invitación a todos los vecinos que se acerquen a la OMILE para que puedan interiorizarse e informarse acerca de estos cursos. La jornada de diálogo social laboral comunal se estructuró en el marco de las actividades del Mes de la Solidaridad, entendiendo la importancia del trabajo como factor preponderante en el ámbito social comunitario. Y en Calbuco, la comunidad cerró las actividades por lo que se bautizó en el ámbito de la salud como el Mes del Corazón. Con baile, deporte y música, finalizó el Mes del Corazón en el Centro de Salud Familiar, en la Isla de las Aguas Azules. El día de hoy, ¿cierto?, nos juntamos a conmemorar las actividades finales, ¿cierto?, del Mes del Corazón, donde tuvimos la participación del Colegio San Miguel, Colegio Estrella de Belén y Colegio Calbuco, pudimos resumir un poco las actividades que hicimos durante este mes, otorgando reconocimientos y premiación para los participantes en el encuentro de fútbol, en el encuentro de zumba. Carlos Soto, director del CESFAM, resaltó la labor del equipo de promoción en salud, quienes buscan motivar estilos de vida saludable en la comunidad mediante actividades físicas y buena alimentación. El motivo de la intervención de hoy día fue principalmente agradecer la participación de los colegios a través de reconocimientos como trofeos, implementación deportiva y colaciones para los chicos, quienes también nos deleitaron, ¿cierto?, con números musicales, con una presentación de zumba, ¿cierto?, y la asistencia de sus profesores y directores de cada institución. Con la asistencia de estudiantes, el equipo de salud y la comunidad, se realizó la premiación y entrega de reconocimientos para quienes participaron de las actividades en el mes del corazón, entre las cuales destacaron el encuentro de zumba y el campeonato interescolar de baby fútbol realizados en el gimnasio fiscal. En esta ocasión estamos visitando el CESFAM a través de una participación de un cierre de una actividad que realizó el CESFAM en cuanto al mes del corazón. Así que es por ese motivo que estamos acá y muy contentas de poder haber participado, haber traído una muestra un poquito representativa del Colegio Estrella de Belén. La actividad fue amenizada por el Grupo Musical del Colegio Estrella de Belén, finalizando con una deslumbrante muestra de zumba por parte de las estudiantes. Estas actividades sirven mucho, de forma integral en realidad. A los chicos les ayuda mucho su autoestima, a poder pararse frente a públicos, a poder expresarse, ya sea de forma artística, a través de los instrumentos, en este caso a través de zumba. Es muy favorable a ellos también mostrarse a la comunidad, a través de estos pequeños actos, lo cual es muy positivo yo creo para los niños. Hasta aquí llegan nuestras noticias, pero antes de partir les invitamos a seguir junto a nosotros para disfrutar de la música regional junto a sonidos surterráneos. Por su atención, gracias y hasta pronto. Con el gentil auspicio de Dactilar, arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur, hemos presentado... ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!